Yerros es una empresa de bolsos tejidos a crochet, se tejen en tela, con unos residuos que botan las empresas. También tejemos en fibras de algodón, teñidas con tintas ecoamigales. En el programa de Quiero Vender en Línea he aprendido un montón de cosas. Este tema del comercio electrónico, pagos online, las diferentes pasarelas, además amplié, como los diferentes medios de pago para ver roles, también las estrategias comerciales, porque nos enseñaron mucho a conocer al cliente y esto te ayuda a ampliar tu público objetivo. Yo conocí Debbie Rose hace alrededor de cuatro años y allí me pude dar cuenta que era el arte que ella tenía. Para nosotros se ha convertido en colecciones, porque tenemos los bolsos coleccionables, y los usamos para momentos especiales, los atesoramos, porque siempre todo lo que está hecho a mano está conectado con el corazón, así que para nosotros tiene un valor invaluable. Realmente no hay límite, que uno cuando quiere algo, uno puede lograrlo. Inclusive, para mí misma fue un desafío. Yo desde el EGISAMO Butumayo, que es un sitio que tiene difícil conectividad, es un sitio apartado de Colombia, puede sacar mis bolsos hasta Estados Unidos. Es no cegarse, no limitarse y aprovecharlas, porque realmente es como dejar a un lado la queja de que no hay oportunidades, de que en Colombia no se puede, y abrir la mente para tener de verdad como el criterio y la sensibilidad para aprender.